Música Música Muchacha loca Muchacha loca Que ayer yo no te quise Ni hoy tampoco Que ayer yo no te quise Ni hoy tampoco Música 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 Quiero a quien doble Quiero a quien doble Quiero a quien doble Quiero a quien doble Así es como se bailan Tazas antiguas Música Señores me despido Con seguidillas Con seguidillas Con seguidillas Con seguidillas Señores cantadores Con su cuidado Que ahora seguidillas Que ahora seguidillas Música Música Música